hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo nuevos avances del metro de bogotá esta vez en el nuevo frente de obra que comenzó hace pocos meses en donde quedarán ubicadas las estaciones número 4 y número 5 sobre la avenida primero de mayo aproximadamente entre la avenida villavicencio y el hospital de kennedy y las cuales ambas ya cuentan con todos sus predios y en donde ya se puede observar que ya se está realizando la cimentación que consiste en hincar pilotes prefabricados a presión utilizando una de las piloteadoras tradidas especialmente desde china para darle comienzo a esta mega obra se ha afectado la movilidad de todos los usuarios que circulan por esta avenida primero de mayo esto debido a que se ha realizado el cierre de uno de los carriles en ambos sentidos y el separador central de la avenida por lo tanto para el tráfico mixto y los buses de la s y tp solamente quedan en algunos puntos un carril por sentido este nuevo frente de obra será muy común por los próximos años específicamente en la avenida primero de mayo en la localidad de kennedy entre la calle 42 sur y la calle 35 v sur se puede observar toda la avenida primero de mayo con el separador central totalmente excavado y nivelado sin duda alguna los conductores tendrán que estar muy atentos a la señalización de los desvíos para el caso de los desvíos del sentido occidente oriente es decir los que se dirigen hacia la avenida boyacá podrán usar la avenida vía vicencio la carrera 78 la transversal 74 c y la carrera 73 y para el caso de los carros particulares que se dirigen en el sentido oriente occidente es decir hacia la avenida vía vicencio podrán usar la calle 26 sur la calle 35 v sur la carrera 78 k la calle 41 sur la transversal 78 j y la calle 42 sur y esta vez únicamente se puede observar una sola piloteadora phc que está trabajando en la cimentación del deducto frente a la estación número 4 esto debido a que como se usaron un total de cuatro piloteadoras en tiempo récord se logró cimentar todos los apoyos entre el s 501 al s 6 19 y solamente falta porque se haga la cimentación de los apoyos correspondientes al viaducto de la nave central de la estación número 4 que probablemente estarán entre los apoyos de 4 0 1 al 4 10 en cercanías a la avenida vía vicencio para empezar ya en cabo de pilotes terminados en la unidad de ejecución 309 que corresponde a la construcción de la estación número 4 y asimismo luego de pasar las cimentaciones de esta estación número 4 se viene trabajando en la unidad de ejecución 0 74 que es la unidad más cercana a la estación número 4 y en donde ya hay pilotes y capiteles terminados entre el s 501 al s 507 y de igual forma ya hay pilas terminadas del s 508 al s 5 12 y de estos ya hay capiteles terminados en el s 59 y 10 y también ya está la cimentación del apoyo s 5 13 en donde probablemente en los próximos días se empezarán a ver los dados de cimentación y luego posteriormente las pilas y los capiteles éste se convierte en la primera unidad en donde se ven varios apoyos con pilas y capiteles terminados que logran ver cómo será la forma del viaducto en la zona urbana del sur de bogotá luego en la unidad de ejecución 0 73 ya hay hincado de pilotes terminados entre los apoyos s 5 14 al s 5 23 y en donde ya se ven las pilas del s 5 15 al s 5 18 terminadas y también la pila s 5 20 está a punto de terminarse y de igual forma en la unidad 0 72 ya hay cimentación de apoyos del s 5 24 al e 507 que es la unidad correspondiente los apoyos más cercanos a la estación número 5 luego en la unidad 0 71 también ya hay apoyos terminados del s 601 al s 6 13 y asimismo ya hay pilas terminadas en el s 607 s 68 y del s 6 10 al s 6 14 y aún faltaría porque se haga el proceso de escabece de pilotes y construcción de dados de cimentación en el apoyo s 609 para luego construir la pila correspondiente y por último en la unidad de ejecución 0 70 que es en donde termina en los cierres de esta avenida bellavicencio hacia el norte ya hay hincado de pilotes terminados entre los apoyos s 6 15 al s 6 19 y se espera que ese tramo de viaducto que comenzó obras sea realizado desde este año hasta principios del 2026 momento en el cual ya debería haber 5.7 kilómetros de viaducto entre el patio taller y la estación 4 del metro de bogotá esto debido de que durante los últimos años se han realizado trabajos de traslado de redes de acueducto alcantarillado en él entre otros servicios públicos que tenían algún tipo de interferencia con la ubicación de algunas pilas del viaducto del metro de bogotá sin duda alguna ya se ve una gran actividad de obra especialmente entre la estación número 4 y la estación número 5 y en cercanías a la avenida primero de mayo con calle 35 b sur al hospital de kennedy al parque la amistad y al edificio de compensar que es en donde ya se logran ver las primeras pilas terminadas en este tramo 2 del metro de bogotá y es en donde probablemente a la fecha de subida de este vídeo ya está instalada la cuarta viga lanzadora en donde se van a ver unidos los primeros vanos en una de las avenidas más concurridas de bogotá por tanto se espera que esta cuarta viga lanzadora empiece a armar los vanos del viaducto inicialmente entre los apoyos s 501 al apoyo s 507 y es que estos trabajos mostrados y mencionados en este vídeo corresponden a un frente de trabajo de la construcción del metro de bogotá denominado frente de trabajo 2 wf2 por sus siglas en inglés world front que se encuentra comprendido entre las abscisas kilómetro 3 más 642 al kilómetro 7 más 830 del trazado del viaducto es decir aproximadamente entre la avenida ciudad de cali con avenida villavicencio y la avenida primero de mayo con avenida boyacá que incluye la construcción de 133 apoyos tres estaciones la estación número 3 en la avenida villavicencio en el kilómetro 4 más 450 la estación número 4 en el kilómetro 5 más 600 y la estación número 5 en el kilómetro 6 más 600 esta última que quedará ubicada muy cerca del hospital de kennedy en las cercanías de esta estación número 4 también está la avenida villavicencio de la cual vendrá el metro en el futuro desde el sur en donde ya se está realizando nuevos cierres sobre la avenida villavicencio para poder construir el viaducto que les subiré en un próximo vídeo y también se ven algunos nuevos cierres que indiqué en el principio de este vídeo en donde se encuentra una piloteadora y también se puede ver el mismo predio de la esquina de la avenida primero de mayo con avenida villavicencio que se utilizará para que el viaducto haga el giro de casi 90 grados las estaciones 4 y 5 tendrán no solamente un uso de equipamiento de transporte sino que también tendrán varios servicios complementarios como por ejemplo 750 cicloparqueaderos en los sótanos de los edificios sur occidentales así como una área técnica y comercial respectivamente por cada estación luego en los primeros pisos tendrán otras áreas comerciales donde se ubicarán más comercios como restaurantes droguerías y un cade en los segundos pisos se ubicarán los baños públicos y las taquillas y tornequetes de entrada al metro así como también varios comercios ubicados igualmente en la zona pública de ambas estaciones y también una pequeña área técnica por cada estación y por último en los terceros pisos de ambas estaciones se ubicará la zona paga que conduce a los usuarios directamente a las plataformas del viaducto además de varios comercios ubicados dentro de esta zona privada y una gran área técnica del metro en los edificios sur occidentales respectivamente por cada estación los avances de obra en este tramo número 2 sobre la avenida primero de mayo son los siguientes en la unidad de ejecución 309 correspondiente a la construcción de la estación número 4 tiene una base de obra del 50,13 por ciento versus una base programado del 51,45 por ciento mientras tanto la unidad de ejecución 074 que es en donde inician los cierres se encuentra comprendida entre el kilómetro kilómetro 5 más 760 al kilómetro 6 más 170 presenta un avance de obra del 89,56 por ciento versus una base programado del 93,59 por ciento y de otro lado la unidad de ejecución 73 está comprendida entre el kilómetro 6 más 170 al kilómetro 6 más 545 es decir en cercanías al hospital de kennedy presenta un avance del kilómetro 6 más 760 presenta un avance del 58,5 por ciento versus una base de obra del 58,48 por ciento por otro lado la unidad de ejecución 071 se encuentra comprendida entre el kilómetro 6 más 760 que es la unidad más cercana a la estación número 5 presenta un avance del 58,5 por ciento versus una base de obra del 58,48 por ciento por otro lado la unidad de ejecución 071 se encuentra comprendida entre el kilómetro 6 más 760 al kilómetro 7 más 215 que es la unidad después de la estación número 5 presenta un avance del 64,37 por ciento versus un avance programado del 56,04 por ciento y por último la unidad de ejecución 070 se encuentra comprendida entre el kilómetro 7 más 215 al kilómetro 7 más 800 que es la unidad en donde se terminan estos cierres presenta una base de obra del 48,28 por ciento versus una base programado del 41,37 por ciento por tanto se puede concluir que el metro en este punto presenta un atraso según su cronograma y estos retrasos en partes en razón a que se demoraron mucho las aprobaciones de los planes de manejo de tráfico por parte de la secretaría de movilidad los cuales se consideran de alto impacto para la movilidad del sur de la ciudad asimismo el avance de la cimentación de este viaducto a nivel general incluyendo todos los frentes desde bosa es del 22,18 por ciento y el avance a nivel general de todo el metro de bogotá es del 40,76 por ciento como siempre gracias por ver este vídeo si te ha gustado este contenido por favor no olvides suscribirte dale me gusta comparte comenta sobre el tema y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo no te pierdas ningún vídeo